Vamos a hacer una perspectiva cónica frontal. Dibujamos, por ejemplo, la posición del plano del cuadro, por ejemplo aquí. Vamos a marcar la referencia del papel. Y aquí la posición del punto de vista. Y ahora vamos a colocar, por ejemplo, la dirección de las líneas a 45 grados. Entonces, cojo esta distancia. Y este es un punto de medida. Bueno, ahora coloco, por ejemplo, aquí la línea del horizonte, una paralela a esta línea del PC. Y ahora entonces voy a hacer, por ejemplo, que vamos a marcar aquí la posición del punto principal. Este es el horizonte. Vamos a girar ligeramente esto. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, voy a poner aquí un prisma que llegue, por ejemplo, hasta aquí. Aquí hago una horizontal y levanto dos verticales por las esquinas. Bueno, tengo aquí el primer prisma que va a fugar hacia ese punto. Vamos casi a continuar por aquí detrás del prisma y poner otro aquí hasta el plano del cuadro. Dándole aquí más altura, por ejemplo. De manera que aquí hago una horizontal y tengo aquí otro prisma. Esta es una línea vertical. Vamos a poner aquí, por ejemplo, la intersección de los dos prismas y coloco aquí otro. Línea horizontal, vertical, vertical y horizontal. Con lo cual tengo aquí otro prisma. Vamos a colocar un último prisma aquí. Hasta esta altura. Vamos a darle una altura menor a este. Vamos, por ejemplo, a hacer que se meta un poco hacia adentro mejor. Para hacer prismas entrelazados. Por lo tanto, aquí vertical, aquí detrás vertical. Corta aquí detrás. Horizontal. Vertical y fuga hacia allá. Vamos a terminar este prisma, por ejemplo, aquí. Bueno, tenemos entonces en principio uno, dos, tres prismas, cuatro. Vamos a continuar este por detrás, por aquí, hasta aquí. Y este también lo continuamos, por ejemplo, por aquí. De manera que viene por aquí. Vamos a ampliarlo un poco más. Entonces viene por aquí. Entonces esto, imaginamos que es, por ejemplo, un edificio. El edificio está formado por estos bloques. Este queda muy hacia atrás. Vamos a hacerlo más hacia adelante, el prisma, por ejemplo, hasta aquí. Y aquí, ahora lineando esto con esto, tengo aquí ya la parte superior del prisma. aquí está, y aquí está. Con lo cual, ya tengo toda la figura. aquí en el punto de corte horizontal. Y vamos a continuar este prisma de atrás, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, realmente tenemos ya cuatro prismas, y sabemos que las medidas reales, las estamos haciendo ahora posteriori, pues son la medida esta, por ejemplo, que viene de aquí a aquí, pues es esta. Mientras que si subimos el punto de medida mediante una vertical hasta que corta al horizonte, pues tenemos que las medidas laterales, por ejemplo, esta medida lateral que fue hacia P, pues alineando este punto con este, pues tengo que realmente esta medida en la realidad es esta. Entonces, todas las medidas en profundidad, por ejemplo, esta, esta anchura, bajo aquí, alineo con este punto los dos, este que cae aquí, este que cae aquí, donde me corte aquí, aquí tengo la medida real. Por supuesto, la real a escala. O sea, eso quiere decir que si esto mide, por ejemplo, aquí, un centímetro y medio, pues esto podrían ser, pues a lo mejor ocho centímetros, lo que fueran, o nueve o lo que fuera. Entonces, uno coma cinco correspondería, por ejemplo, a nueve, o lo que es lo mismo, quince a noventa, esa sería la escala. Bueno, entonces ya sabemos, las que están sobre la línea de tierra están en verdadera medida a la escala, o sea, medida proporcional, y luego éstas, las podemos obtener uniendo el punto de medida este, punto M, con el segmento que va hacia P. Todas son líneas ortogonales al plano del papel, por eso fugan todas a un mismo punto. Bueno, ya que traemos esto por aquí, corta el prisma de atrás por aquí, entonces vamos a terminar el prisma de atrás también por ahí. Bueno, apenas deja, no deja ver nada, porque esto ya pertenece al otro. Bueno, entonces ya marcamos las líneas finales, y tenemos ya la perspectiva frontal. Bueno, aquí se nos fue un poco la línea. aquí hacia este punto, lo mismo aquí. esto fue un poco hacia P. Entonces tenemos las líneas de atrás, pero nos interesa lo que se ve, lo que está frontal. Vamos a calcular ahora sombras y reflexiones en esa figura. se supone que es un edificio, vamos a imaginar acristalado, o reflectante, por tanto. Entonces, sin entrar en detalles, vamos a ver sombras y reflejos de forma genérica. Al decir no hacer detalles, pues no meternos en detalles arquitectónicos, sino en sombras y reflejos así de forma general, considerando solo como prismas y nada más. bueno, esto ya completo. Entonces, como sabemos, la técnica sería así, por ejemplo, el sol está aquí, entonces tenemos aquí un segmento vertical, siempre alineamos la base del sol con este punto, o sea, con la proyección o la intersección con el suelo de ese segmento y alineamos el punto de luz del sol, que es un solo punto, con este. Entonces, esa sería la sombra, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer con todo. Si aquí hubiera otro segmento, como vemos, estos dos segmentos tienen el mismo tamaño porque las dos líneas que unen punto superior e inferior se cortan en F. entonces ahora la sombra de este segmento pues alineamos y alineamos. Es esta. Y necesariamente esta línea que es paralela a esta fuga aquí, pero esta que también es paralela a esta si está bien dibujado pues también cortará en este punto. O sea, que la sombra de este punto caerá aquí y la sombra de este punto aquí, de manera que la sombra del segmento vertical con una esfera por ejemplo, una esfera pues era esto. Y estos puntos están alineados con F y estos también. Bueno, pues eso es lo único que vamos a hacer. Siempre alinear la proyección del Sol que llamaremos S sobre el horizonte S' S' con la base del objeto donde corta el plano del suelo y alineamos el punto de luz con este. Con lo cual así obtenemos las sombras de todos los elementos. Bueno, eso quiere decir que si yo por ejemplo no quiero que me salga fuera del papel para que se vea entonces tengo que imaginar el Sol bastante hacia arriba. Si por ejemplo lo coloco por aquí vamos a colocar un punto que quede así por aquí alto por ejemplo imaginemos ahora ese Sol se va hacia el crepúsculo ya no lo vamos a ver este lo tachamos y ponemos otro por aquí. Entonces si yo por ejemplo cojo este y alineo este punto este punto con este me va a quedar muy lejos. Entonces vamos a hacer que no quede tan lejos vamos a hacer por ejemplo que este punto caiga si por ejemplo lo coloco aquí no tiene por qué coincidir con el punto de medida tengo aquí la proyección del Sol lo que era ese Prima ahora lo coloco aquí y ahora por aquí levanto una vertical y me imagino que va bastante hacia arriba por allí de manera que está tan hacia arriba que la sombra cae aquí para que se pueda ver dentro del dibujo por tanto la dirección del rayo es la intersección de esta línea de esta línea con esta como vemos queda muy lejos pero ya al menos nos deja ver aquí dentro nos deja ver aquí dentro cuál va a ser la sombra entonces otra línea que sigue esa dirección al punto de intersección de estos dos que marcaré así intersección de estas dos líneas pues irá también en esta línea o sea que seguirá será concurrente con este y con este en el mismo punto de lo que se desprende que esta línea al ser paralela a esta esta línea al ser paralela a este plano tendrá aquí la sombra de este segmento paralela y corta realmente aquí con lo cual ya tenemos que la sombra de este segmento va a ser esto ahora la sombra de esto va a ser una paralela como vemos tiene que exceder tiene que exceder realmente a este punto porque si estuviera aquí esto tendría que estar alineado con el sol bueno en todo caso la sombra de esta línea que es una paralela no parece muy lógico ¿por qué? porque si tenemos el prisma la sombra de este punto de este punto y ahora la paralela hace que tendría que estas dos líneas sean paralelas a estas dos y aquí no lo parece pero realmente lo es porque si hacemos ahora esta línea pues vendría por aquí o sea que realmente tendríamos que esa línea sería esta y esta sería este triángulo sería este bueno hacemos lo mismo con este punto con cudre al mismo punto hacia allá arriba y por aquí va hacia ese prima o sea que sigue esta dirección por lo tanto corta aquí la sombra de esta será una paralela y la sombra de esta línea será una paralela hacia allá o sea que ya tenemos ahí la sombra de este prisma y haremos lo mismo con todas las esquinas por ejemplo ahora con este punto alineamos con este y desde este punto una línea que concurra con todas esas y corta por ejemplo aquí ya tenemos la sombra de ese prisma es esto alineamos este punto con este y tenemos es esto la sombra de esta línea es una paralela hacia aquel punto y ahora por ejemplo la sombra de este segmento pues alineamos con esto y aquí lo mismo la dirección aquella por ejemplo corta aquí entonces tenemos que la sombra va a ser esta vamos a hacer por ejemplo bueno no quería yo que coincidiera con esto entonces esta si la hacemos hacia aquí parece que corta más hacia aquí bueno pues ya está ya que esta para que sea concurrente con estas parece que se inclina más bueno por aquí andará más o menos bueno tenemos ya entonces más de música bueno tenemos la sombra de esto quizás esta es la que al final la que se nos llenó ahí de líneas simplemente cogíamos un segmento cualquiera de este para ver donde caía la sombra de este punto y esta será una paralela en el suelo entonces como esto su proyección en el suelo está aquí alineamos y ahora por aquí una paralela a esta línea debe cortar a ella en el mismo punto que donde corta aquí a la vertical entonces sigue la dirección y parece que corta aquí bueno entonces en vez de tres líneas nos quedamos ahí con la del centro y ya está con lo cual ya tenemos la sombra de los elementos por el suelo bueno y esto venía aquí está el sol o sea que la sombra queda aquí bueno eso quiere decir que si viene hasta aquí pues saldrá de este punto ahora por ejemplo haremos lo mismo con esto aquí nos faltó esta línea entonces fuga por aquí la sombra de la vertical es esta baja por aquí si se viera que no se ve ahora vuelve a seguir esta dirección y ahora tenemos que esto va hacia ahí arriba o sea que va hacia allí arriba bueno parece que viene un poco más hacia aquí corta aquí entonces tenemos que la sombra va a ser como corta más o menos por aquí va a ser esto o sea que ya tenemos la sombra del prisma este y ahora viene por aquí y por aquí detrás sigue hacia aquella dirección o sea que sombrea por ahí detrás bueno ahora por ejemplo el prisma este viene por aquí sombrearía por detrás esto si vemos el plano este pues esta línea corta por ejemplo en este punto pues fugará también esa arista ya no cae sobre este plano según vemos la esquina de la arista a la altura de este plano viene por aquí y cae por debajo entonces ya solo cabe ver dónde cortaría esto entonces este punto por ejemplo viene por aquí y cae aquí detrás bueno pues la sombra de ese punto sigue esta dirección y esto corta hacia allá arriba o sea que es esto la sombra de esta línea es una paralela que va hacia P este es P con lo cual tampoco se ve ahí la sombra bueno por último esta línea viene por aquí y su proyección sobre el suelo está a esta altura queda aquí o sea que queda en este punto y el punto de atrás queda aquí por lo tanto haciendo la dirección por aquí por ese viene por aquí y esto corta a ver esta línea corta siguiendo esa dirección aquí bueno vemos que ya cae dentro de cae dentro de esta sombra con lo cual no hay nada más que hacer bueno está la sombra ya completa bueno faltaría esta de aquí viene por aquí y esto fuga hacia aquel punto por allá o sea que corta aquí y entonces viene por aquí una horizontal bueno tenemos ya las sombras completas podríamos empezar a sombrear entonces por un lado tenemos las sombras y tendremos también los reflejos por ejemplo el reflejo de esto será la continuación esto también esto también esto también a igual distancia hay que calcular la lejanía la lejanía viene aquí alineamos con el punto de medida que es este ojo con eso este es el punto de medida no equivocar con la proyección del sol bueno vamos a dar primero las sombras simplemente si la sombra viene hasta aquí ocupa esto el punto de medida alineamos y alineamos desde aquí hasta hasta este punto o sea de aquí a aquí entonces cogiendo una medida aquí igual alineo y ahora ya sé que el reflejo va a llegar exactamente hasta aquí o sea que este reflejo a igual medida aquí en profundidad bueno tenemos entonces vamos a darle las sombras y los reflejos lo mismo haríamos con esto la profundidad esta hay que darle aquí igual o sea que se reflejará aquí mientras que esto continúa por aquí pues continuará el reflejo por ahí detrás bueno aquí el reflejo continúa igual aquí es la prolongación y aquí es la prolongación aquí también por los suelos la prolongación y aquí también será la prolongación hacia P profundidad esto pues otra vez el mismo punto métrico desde aquí hasta aquí repetimos esta medida aquí hacia M y termina aquí o sea que la reflexión es esta y esta y ahora no llega con calcular las reflexiones hay que pensar también en las sombras la inclinación esta la inclinación que hay en todos por ejemplo la sombra de esto que venía por aquí pues aquí también esta línea fue hacia aquí bueno pues aquí habrá que hacerla simétrica y cuál es la simétrica pues alineamos con P y esta medida que con el punto de medida alineamos y viene desde aquí hasta aquí esta medida habrá que duplicarla y así tenemos ya al alinear otra vez con M que este va a ser el punto simétrico de este que estará alineado con P también eso quiere decir que la sombra de esta línea o perdón la sombra el reflejo de esa línea será este o sea que esto que vimos en el reflejo habrá que hacerlo en todas partes también entonces vamos a darle un tono igual a zonas de sombra entonces la zona de sombra venía por aquí esto es zona de sombra esto proyectaba en este punto entonces aquí sombra en principio le damos un tono homogéneo y luego vemos las diferencias zona de sombra entonces estamos dando sombra allí a todos los a todos los planos o caras que están de espaldas al sol el sol está delante por tanto las sombras vienen hacia nosotros bueno esta cara también en sombra entonces esto venía en sombra y todo esto queda también en sombra con lo cual oscurece todo esto y de nada vale que proyecte aquí esta sombra ya que esto se va a tragar viene por aquí viene por aquí vamos a ver si realmente se traga todo venía por aquí este punto a esta distancia por aquí por aquí alineamos con ese y viene por aquí y viene por aquí si venía por aquí por lo tanto traga todo esto de ya no es necesario aquí respetar solo este trozo de sombra que proyectaba esto aquí sino que va a proyectar este prisma toda la sombra aquí entonces como pasa eso pues se traga también todo este plano eso no quita que ahora también refleje aquí pues el prisma que esto por ejemplo tenga su sombra y que esa sombra se refleje ahí que también se refleje aquí con la simetría y que ahora todo esto quede en sombra y ahora por ejemplo esto se reflejaba entonces la técnica que utilizamos aquí para hacer el reflejo de este oscuro esto venía aquí y luego era la sombra de esta línea una paralela entonces todo esto también queda en sombra bueno esto se podría hacer todo a ojo sería más sencillo pero sería más sencillo pero claro no sería tan real como si está calculado si está calculado sabemos que es conforme a la realidad otra cosa es que al no tener los tonos acordes a los que corresponderían o sea que cada tono tenga su valor exacto su oscuridad exacta su matización exacta respecto al color pues entonces tampoco va a ser nada real pero bueno y esto la paralela que fue hacia P bueno pues eso sería el cambio de sombras para estas superficies estos volúmenes prismáticos entrelazados bueno y por último ya vamos a hacer vamos a hacer ya los reflejos para combinar entonces decíamos esto tenía su reflejo aquí esto tenía su reflejo allí detrás hasta el final eso quiere decir que esto es el final de esto habíamos calculado hasta donde venía eso quiere decir que el prisma no viene por aquí sino que viene hasta el oscuro por aquí o sea que este prisma se oscurece aquí y el reflejo está por aquí y ahí termina el reflejo del prisma luego continúa esto por detrás que no tiene nada que ver con esto esto es el reflejo de el reflejo de la pieza y esto es por donde iría la pieza por detrás la vista que no se ve si fuera traslúcido se vería pero no lo es con lo cual aquí simplemente oscurecemos todo igual y ya está entonces esto sí que se reflejaría sobre esta cara por aquí de manera que aunque esto esté más claro aquí aparece un reflejado más oscuro aquí nitidez en los lugares de donde sale la sombra aquí también aquí la simetría de esa forma la continuación de esto su reflejo aquí debajo que decíamos por ahí detrás y el final de la línea esta reflejada ahí con lo cual ahí detrás esto es sombra pues esto también tendrá sombra reflejada luego aquí pues tendría la sombra esta que viene por aquí hacia ese prima entonces decíamos que la simétrica era esta y estos dos puntos alineados con P y la profundidad de esta la obtuvimos aquí sobre la línea de tierra pues a igual medida obteníamos este punto por tanto esto es lo que aparece oscuro o sea que este es el reflejo de esto entonces aquí la sombra también podría ir más oscura vamos a poner otra música vamos a dar aquí el oscuro este que se proyecta hasta aquí para lo entrante es ahora mismo este de aquí entonces esto se proyectará todo por ahí hacia adentro y esto también de manera que esto es más oscuro y eso se proyectará también aquí enfrente bueno este oscuro también se proyectará todo por ahí enfrente tenemos esto reflejado esto también esto también hacia el fondo esto se tendría que reflejar hacia abajo también y esto con más luz también ese es el reflejo de este prisma de las dos líneas verticales hacia abajo eso no quita que haya un degradado aquí de reflejo del sol hacia abajo bueno el degradado del cielo que vendría todo por aquí con degradado hacia adentro podríamos oscurecer esto es lo que está de espaldas al sol y esto también y esto oscuro para hacer para hacer el entrante de la zona de sombra bueno y aquí otra vez lo mismo esta línea que viene hasta esta esquina y viene por aquí hasta aquí pues esto también tendrá que reflejarse a igual distancia por el mismo método que vimos aquí ya no lo explicamos esto va hacia P este punto por ejemplo y a igual distancia calculamos aquí la profundidad con lo cual tendremos el reflejo de este punto hasta aquí esta distancia igual que esta hacia P pero luego esta línea corta en este punto pues habrá que unir con ese punto o sea que esta línea corta aquí y unimos este punto con este entonces el reflejo es este lo mismo esto también tendría que hacer el reflejo esto ya fusionamos porque es la sombra que se solapa de esto que era hasta aquí de esto que fugaba hacia P y era de este prisma el fundido aquí del entrante hasta aquí y lo mismo aquí el fundido del entrante el hueco con su sombra proyectada de un prisma y del grande hasta aquí bueno aunque hemos hecho análisis de muchos detalles siempre es fácil que se olvide alguno entonces revisamos a ver pues por ejemplo aquí también el reflejo de esto viene por aquí y esta distancia pues también habría que alinear decíamos que duplicando aquí venía aquí el reflejo entonces de este fragmento vendrá hasta aquí luego la anchura esta vendrá y luego esto viene por aquí hasta aquí hasta que tiene el reflejo aquí sobre P aquí sobre P está alineado por casualidad quitaremos esto la sombra de este punto y ahora y ahora tenemos el reflejo de esto que venía hasta aquí entonces ya marcamos aquí ese reflejo y el reflejo de esta línea que venía por aquí entonces esto si por ejemplo viene hasta aquí si nos fijamos este tramo tendrá que representarse pues aquí y esto sobrepasa un poco entonces estos dos puntos y estos dos y estos dos están alineados con P tenemos aquí el reflejo de este trozo ahí bueno íbamos a hacer también detalles de puertas ventanas pero ya con tanta línea ya vamos a prescindir nos contentamos solo con haber hecho los reflejos y ya está todo esto iba a quedar más en sombra y habría que diferenciar incide la luz cenital con más fuerza esta es la sombra que proyectaba sobre el prisma entonces tendrá más fuerza aquí la sombra y se proyecta ahí reflejado hacia atrás y este oscuro también habrá que reflejarlo hacia atrás y esta sombra también a igual distancia aquí siguiendo los métodos de antes pues haremos esto este punto tiene su simétrico hacia P aquí y luego esta línea corta aquí pues esta cortará ahí o sea que vendrá por aquí y ahora este punto está alineado con P aquí y ahora el reflejo de esta línea es esta hasta aquí y luego vendría por aquí así o sea que tenemos este fragmento este y este o sea que esto sería el reflejo de la sombra sobre el suelo y esto si el suelo es reflectante también se reflejará aquí siguiendo la misma profundidad y los mismos tonos que ya no vamos a entrar en ello para que no sea muy largo el vídeo pero también esos reflejos también se proyectarían siguiendo la misma dirección bueno pues en síntesis tenemos esto reflejado tenemos esto reflejado esto decíamos si por ejemplo esto queda más en oscuridad pues también como estamos haciendo el del suelo también se proyectaría ese oscuro hacia abajo luego aquí ya no se ve detrás aquí sí que podríamos hacer un ligero degradado entonces tenemos este triángulo hacia atrás también esto reflejado ahí esto aquí abajo esto también se reflejaría hacia abajo esto tiene un tono oscuro entonces se incrementa el oscuro esto habrá que reflejarlo ahí enfrente marcamos en principio estas líneas del comienzo con más fuerza y ya las vamos perdiendo bueno y esto que fugaba hacia P pues tenemos reflejo de esto esto también habría que reflejarlo aquí abajo y la sombra esta también aparte de esto que tendría que ser el ligeramente más pequeño también esto va hacia P entonces ese fragmento aquí también se reflejará como vemos hay muchos más tonos que tocar bueno sabemos ya cómo calcular esas distancias entonces luego para comparar hacemos este mismo ejercicio en la sonometría para ver para ver realmente pues estos detalles de sombras como resulta mucho más sencillo porque aquí todas las líneas por ejemplo este punto y su simétrico esto es este segmento pero luego este punto tendrá su simétrico sobre la línea esto o sea aquí detrás en este punto hacia P entonces hay que ver que todos los simétricos deben estar alineados con P ya que son líneas que siguen en la dirección ortogonal aquí también hay que igualar y aquí decíamos sombrear aquí perdiendo el oscuro este hacia abajo bueno habría que revisar más esto está reflejado aquí esto abajo ver siempre si tiene las dos entonces este tono también está algo oscuro ese plano y se refleja aquí abajo eso no quita que aquí haya más luz después de este oscuro pero esto se tendrá que reflejar igual que esto aquí abajo y aquí pues la simetría aquí también el oscuro este no lo pusimos aquí reflejado habría que ponerlo todo por ahí ya no lo vamos a hacer pero bueno todo eso tendría que reflejarse igual esto hasta donde llegara y lo mismo aquí todo ese oscuro igual estas líneas que parece que se tuercen deberían ser la continuación por ahí como esto también igual que esto es la continuación y esto también es la continuación y esto aquí bueno lo dejamos aquí y vemos ahora la asonometría para ver la comparación y la facilidad de la asonometría y que todos los planos son paralelos ahora es cuando también se podrían hacer los detalles puertas ventanas etc pero ya como hay tanto reflejo lo vamos a dejar yo si revisamos pues seguramente falta algo por ejemplo este punto y este está alineado con P pues sí aunque no lo parezca este punto y este también es un reflejo este punto está alineado con este este punto con este pues también aquí todo este reflejo aquí la sombra ya decíamos que quedaba más hacia abajo no tocaba ya este plano la sombra de este prisma y luego esto iba hacia ese por aquí y lo mismo este de aquí bueno pues lo dejamos aquí entonces sombras y reflexiones en una perspectiva cónica frontal